Houston a las 5 A continuar con nosotros la serie de conciertos del rodeo de Houston inicia el próximo lunes y usted ya tiene su mejor atuendo vaquero ¿Cuánto piensa invertir en ser el mejor o la mejor vestida del rodeo? Aquí le presentamos algunas ideas de la mejor moda vaquera de la ciudad de Houston Como pueden ver aquí tenemos el departamento de damas Todos los pantalones tenemos diferentes variedades Tenemos de Miss Me, Wrangler y hasta Rock 47 Tenemos diferentes cortes, hay cortes para cualquier dama, tamaño y altatura En esta sección tenemos las gotas de damas Tenemos botas hechas a mano para mujer que son las Old Ringo hasta Luke Casey Los precios varian de $99 a $800 Tenemos muchas botas que tienen diferentes decoraciones En esta sección tenemos las botas del departamento de hombre Las botas de hombre varian de precio a $150 hasta $800 Tenemos botas que son hechas a mano por Luke Casey y también por Blackjack Ahorita tenemos muchos especiales que son hechas Tenemos reembolsos que se pueden mandar por correo Este es el departamento de hombres de pantalones Tenemos pantalones tan bajos de $19.99 Tenemos de diferentes cortes de buca que cubren la bota hasta pantalones entubados Tenemos muchas variedades de tejanas para hombre y para mujer También ofrecemos el servicio que alguien les ayuda a dar el corte y la forma para el sombrero Las más partes populares son Setzener y Sustoy Ahorita tenemos el especial que es 15% de descuento más $20 que se le quita en caja ¡Gracias por ver!